Konnichiwa, estamos en Tokio celebrando el lanzamiento de nuestro nuevo libro con el mejor té verde del mundo y nuestro nuevo libro se llama El método Ikigai El método Ikigai Un libro totalmente práctico que desarrollamos a partir de nuestro ensayo Ikigai traducido a más de 33 idiomas a día de hoy y echamos en falta lo que sería un libro de ejercicios para que cada persona pueda descubrir cuál es su misión en la vida cuál es su pasión, desarrollarla y potenciarla al máximo incluso para hacer de ello un modo de vida y para ello hemos creado este libro de 300 páginas que puede dar muchísimas ideas y muchas direcciones para desarrollar vuestras pasiones Es la guía para encontrar vuestro Ikigai para buscarlo y encontrarlo porque en el primer libro contamos nuestras aventuras en Okinawa Aquí la versión americana Esta es la versión americana que sale esta semana y en este libro nuevo contamos cómo encontrar el Ikigai que son ejercicios prácticos y cómo desarrollarlo de manera que aquello para lo que sirves puedas llevarlo a su máxima expresión y a su máxima utilidad para el mundo y os damos las gracias a todos los que habéis leído el primer libro y los que vais a leer este libro muchas gracias a todos y en japonés digo tú también Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video